El más grande debut de la historia de la música en español. A sus 45 años, Shakira ha batido un récord mundial con su tema más personal. Los sentimientos reales y esa catarsis han convencido al público, cuya respuesta es histórica. En medio de esta celebración, las reacciones siguen dando cita en redes y fuera de ellas. Muchas son las mujeres que se han sumado al desahogo sincero de la colombiana para celebrar su empoderamiento y libertad para decir las cosas. Pero como suele ocurrir en estos casos, también hay quien no se ha mostrado tan de acuerdo o de alguna manera han recurrido a la burla. El primero, Gerard Piquet, quien poco después del éxito mundial de su ex, hacía alusión a la marca de relojes Casio, asegurando que duran toda la vida. Ahora parece que otro miembro de su familia, su padre, Joan Piquet, podría haber optado también por el humor negro para opinar sobre el hit de su ex nuera. Según los periodistas y expertas en el tema, Shakira Piquet en España, las mamarazzi Laura Fá y Lorena Vásquez, el progenitor del futbolista habría usado su perfil de WhatsApp para reaccionar con humor a la canción del momento. Al parecer habría colgado en su estado una foto de la famosa película de Kevin Costner, Bailando con Lobos, acompañado de la frase Bailando con Lobas, una referencia clara a las líneas de Shak en la sección número 53, donde asegura que una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está para tipos como tú. ¡Gracias!